Y seguimos con esta edición especial de Musicalísimo, dedicado a Michael Jackson. Sobre las cirugías que Michael se ha hecho, mucho se ha hablado. Le vamos a mostrar una fotografía de Michael en el año de 1975. Su look era así. Y el Michael Thriller, el Michael de ahora, es este. Sí, sea usted mismo el juez. Y ahora vamos a mostrarle algo muy interesante y ustedes lo van a disfrutar. Véanlo.